Canal Puebla.com Tribuna Deportes presenta Hola, ¿cómo están? Yo soy el chef Ángel Pineda y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa caipiriña una bebida originaria de Brasil con esto de que ya se acerca el mundial y estamos haciendo botanas y qué mejor, unas deliciosas bebidas así que tomen nota porque los ingredientes son para una cuba de caipiriña necesitamos dos limones tres cucharadas de azúcar cinco hojas de menta o hierbabuena y casacha o vodka perfecto, yo aquí tengo los dos limones que necesitamos y el corte, quiero que ustedes pongan mucha atención hay dos tipos de corte yo lo voy a cortar así y en medias lunas que es una presentación que también puede ser para este tipo de bebidas o la otra que es nada más cortarla así y en cubos ustedes prefieren la primera o la segunda la verdad que a mí me gusta más la primera porque le da un poquito más de presentación aquí lo estamos observando perfectamente bien vamos a cortar la otra en la primera opción que son nada más las medias lunas entonces cuando ya tenemos perfectamente bien cortados nuestros limones vamos a apartar estos por acá que ya no me sirven ¿qué vamos a hacer? yo aquí tengo un vaso y un mortero ustedes lo pueden encontrar en los mercados que venden morteros o si ustedes no quieren hacer esta preparación más adelante les voy a decir cómo hacerlo vamos a poner todos nuestros limones perfectamente hasta el fondo y la particularidad de esta bebida es que todo va machacado ¿qué vamos a poner enseguida? tres cucharadas de azúcar si ustedes no les gusta tanto pueden agregar dos o una es depender de los gustos entonces vamos a agregar tres cucharadas ¿y qué vamos a hacer ahorita? vamos a con el morterito vamos a aplastar perfectamente bien ahí lo estoy haciendo para que ustedes lo puedan ver y en qué momento vamos a terminar de hacer este movimiento de machacar hasta que ya la azúcar ya esté húmeda como se ve así lo vamos a darle otras tres pasadas y ahora ¿qué vamos a poner en nuestra bebida? un poquito de menta con cinco hojas está bien esta es un toque mío porque a mí me gusta darle un toque a las cosas aunque la caipirinha original no lleva menta entonces vamos a ponerla y vamos a otra vez achicar como lo estoy haciendo si ustedes no tienen este utensilio con unos vasos nada más ponen dos vasos así y lo agitan ya con eso se evitan de problema ahora ¿qué prosigue? el hielo esta es una bebida que se toma mucho en temporadas de verano en temporadas de que hace mucho calor entonces no se midan con el hielo así como lo estoy haciendo que quede hasta el top hasta ahí ahora ¿qué vamos a agregar? vamos a agregar nuestro licor que es la casacha la casacha es un licor destilado de la caña de azúcar si nosotros no podemos conseguir esto en México le pueden poner vodka o a su vez tequila no hay ningún problema vamos a vaciarlo y esa es la particularidad que lleva muchísimo concentrado de alcohol con la cuchara solamente vamos a revolverlo hasta hasta el fondo y esto es también la particularidad de la caipirinha que cuando tú te lo vas a tomar nada más le das unas movidas y entonces el azúcar con el limón se va a empezar a infusionar con el licor y pues para adentro entonces vamos a dejarlo por aquí vamos a limpiar porque pues a mí siempre me gusta trabajar limpio ya saben que a mí me toca la parte fuerte ¿no? de probar las cosas entonces si ustedes no se acomodan nada más pueden girarlo y hasta abajo va a llegar la cuchara entonces le movemos y quiero que se den cuenta cómo es que está el azúcar con la menta y el limón la verdad que es una bebida ideal muy fácil muy rápida y tu salud la verdad que está delicioso pruébenlo pruébenlo la verdad que les va a gustar para una cuba de caipirinha necesitamos dos limones tres cucharadas de azúcar cinco hojas de menta o hierbabuena y casacha o bosca si ustedes quieren saber más de recetas botanas o bebidas no duden en buscarme en facebook como chefangelpineda o en twitter como arroba chefangelpineda ahora si quieren comentar y si quieren ver más de cerca los tips y las recomendaciones no se despeguen de canalpuebla.com o elige lo que quieres ver salud tribuna deportes presentó canalpuebla.com